Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que la situación legal de los exministros de Pedro Castillo se complica. Desde la segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, se ha pedido prisión preventiva por 18 meses para Betsy Chávez, ex premier, ex ministra de Trabajo y de Cultura, Willy Huerta, ex ministro del Interior y Roberto Sánchez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Esta medida corresponde al proceso que se le sigue en calidad de coautores del delito de rebelión y alternativamente conspiración. ...de los ex ministros de Pedro Castillo. Esta vez la Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra la ex jefa del gabinete Betsy Chávez y los ex ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público explicó que la medida corresponde al proceso penal que se le sigue en calidad de coautores del delito de rebelión y alternativamente de conspiración por el intento de golpe de Estado de diciembre pasado. El pedido fue presentado por la segunda Fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? ¿Les van a meter presos a estos ex ministros que eran muy amiguitos de Castillo? Parece que la situación se complica para ellos, ya que estamos hablando de lo que son procesos penales y esto podría acarrear la cárcel para ellos. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Kama.